No, no, me quedé con la tarjeta porque estaban los colegas y algunos preguntaban si hubiera sido para izquierdo. Efectivamente, la amarilla para izquierdo. Hay tiro libre, reitero, amarilla para izquierdo, hay tiro libre que va a tomar Leo Fernández para Peñarol. Hay dos ejecutantes de zurdo que le pegan bien. Hernández, puede ser también Leo Fernández. Vamos a ver. Le va a pegar, le va a pegar Leo, le va a pegar Leo Fernández. En el arco de la tribuna, antes de estar el portero panameño Luis Vejía, acomoda la barrera, recostado sobre el caño izquierdo del arco. Esto es Hitch que acomoda los jugadores que están en la barrera por la posible trayectoria del balón. Estamos en 32 minutos con 40 de la primera parte, marcador, cerrado. 45.000 almas que están en el centenario de Mitra, 98.9, Panto Sul, Perú, Guayelmundo, con la final del intermedio. Aquí está tu equipo deportivo favorito en vivo y en directo del Coloso de Cemento, que revienta, que vibra. Le va a pegar la pelota Leo Fernández, puede estar la apertura para el carburero. Tiene toda la pierna izquierda Leo para poner la apertura. En el arco está Luis Vejía para impedirlo. Va a dar la orden a Sohich, ahí está para pegarle a Fernández. Todo pronto, acomoda el gatilla número 8. Le va a pegar el arco, va a dar la orden a Sohich, a ver qué pasa. Puede estar la apertura, Valeo, puede estar la apertura, Valeo, puede estar la apertura, Valeo. Ahí, Valeo, le pegó. Gol, el carbonero. Gol, el peñarón. Gol, golazo de Peñarol, Leo Fernández, Leo Fernández, que pierna izquierda la metió en el ángulo superior, izquierda de Mejía, la pelota entró en Peñarada, la pelota entró con una rosca bárbara, se metió, se metió en el arco de la ámbara, que revienta, que se explota el mil pedazos, que empieza a recorrer cada lugarcito del centenario, con el gol, con el gol no, con el golazo quise decir. Con el golazo de Leo Fernández, en 34 minutos del primer tiempo, para que la tarde del centenario empiece a tomar tres colores, para que el negro, para que el amarillo, empiece a recorrer, para que Loro y Carbone, salta y festeje sobre el ámbito del parto de la olímpica, Peñarol 1, Nacional 0, Leo Fernández, al corazón del hincha Carbonello. Le dije, la tarjeta amarilla para izquierdo y el plus, la pelota quieta, era recta, vertical, 3-4 metros de la empanada, tiene un buen ejecutante como Leo Fernández, la clavó arriba, sobre el ángulo superior izquierdo de Mejía. Realmente un golazo, la locura de la tribuna de Amsterdam, hizo paralizar justamente a toda la tribuna de Amsterdam, y de algunos sectores más, pero un golazo, que a partir del minuto 34, le da la tranquilidad a Peñarol. Punto de encuentro entre el deporte y vos. ¡Aplausos, golazo! ¡Gol! ¡Gol! y y la acarició por arriba de Washington la metió en el ángulo superior izquierdo donde Leo Fernández había puesto el primero ahí sobre el arco de la Amperland puso Petit ahora el empate sobre el arco también de Amperland de pierna derecha para que la tarde empiece a emparejar los colores porque ahora el rojo, el blanco y el azul empiezan a comandar el estadio centenario está en 1 a 1 en 34 minutos aparece Manuel Petit aparece el juvenil 1 a 1 Nacional de Peñarol parece cosa de loco a los 34 de la primera parte el golazo de Peñarol a los 34 del segundo tiempo el golazo de Nacional apareció el juvenil fue toda la jugada toda la jugada de Petit se arranca a la mitad de la cancha pelota y uno pensaba que hace Petit en el medio de la cancha colaborando la marca que entrega una pelota y que se fue prácticamente allí cerca de la media luna que pelota que le queda que pelota después que se rebala que no llega rico a controlar la pelota de pierna derecha la colocó arriba en el mismo ángulo del golazo de Leo Fernández Rock and Gold Equipo Fútbol Electricidad Sanitaria NB Construcciones 091-478-262 Terminó, terminó, terminó terminó, terminó el partido terminó el partido en el centenario terminó el partido en el centenario 1 a 1 1 a 1 la final del intermedio se define por los tiros penales y usted lo va a vivir por impacto azul para Uruguay del Mundo la 98.9 se va a definir por los tiros penales habrá que ver si vamos sobre el arco de la Atena o arco de la Colombia es una fiesta del fútbol uruguayo se está viviendo en una tarde magnífica toldada con un frío bárbaro pero con la sangre caliente de todo de todos los hinchas que están que revolean su bandera que revolean el poncho sí señor 1 a 1 partido que se define en los 11 pasos habrá que ver qué pasa adónde van Darío hacia el arco del ámbito de la Colombia pero reitero esto se define de los 11 pasos exactamente veremos veremos qué determina qué determina el sorteo el sorteo de la valla y bueno por supuesto que bueno esperar eso esperar quiénes serán los 5 ejecutantes de Nacional quiénes serán los 5 ejecutantes de Peñarol bueno define todo igual nos quedamos con los goles un muy lindo gol de León Fernández al ángulo superior izquierdo de Mejía en el minuto 34 un muy lindo gol en el minuto 34 en el segundo tiempo de Petit al ángulo superior izquierdo de Aguerre bueno eso da la paridad entre un equipo y otro y bueno se define por penales y habrá que ver quién está más fino a la hora de rematarle los 11 pasos Power Technology en Prex en Tecnología en la información instalaciones las redes Wi-Fi alarmas video vigilancia porteros eléctricos telefonía celular parlantes televisores LED lunes a viernes de 15 a 22 y sábado de 10 a 14 horas 099 561 182 presupuesto gratis Roberto Chung 3420 ahí como se escucha Gustavito Barrientos bien perfecto lo escuchamos correcto correcto entonces ahí están el técnico de la sarte con los jugadores Aguirre por el lado de Peñarol la arenga habrá que ver quién son los cinco que van para cada lado a ver qué pasa con el sorteo de capitanes quién va si va sobre el arco delante en la parte de la Colombia pero bueno se define el intermedio se define el intermedio en una tarde formidable exactamente una tarde formidable un espectáculo el entorno un clásico colorido realmente hermoso para estar aquí en el Estadio Centenario y bueno después definitivamente esperar ver qué es lo que acontece quiénes serán los cinco de Peñarol estamos esperando definitivamente pero bueno vamos a estar en un minuto seguramente repasando lo que rematan en Nacional los que rematan en Peñarol para la definición por penales de este clásico del intermedio Aguirre va a saludar otra vez a la Sarte a un abrazo como pasó antes de empezar el partido Diego Aguirre un caballero cruzó del banco de suplente Peñarol hasta el banco de Nacional para él y la saludaron a la Sarte correcto ahí está obviamente las instrucciones para Mejía ahí está Turbóvich también está el ayudante de goleos marcándole al panamenio a dónde pueden ir los posibles pateadores que tiene Peñarol por el lado de Washington a la guerra y lo mismo nos vamos a la Anterland nos vamos a la Anterland definitivamente vamos a la a la tribuna de Anterland allí se van a ejecutar los penales así que vamos a simplemente ir de a uno quién va rematando y así seguiremos con tu relato Diego correcto va a rematar entonces el primer penal el conjunto Carbonero Peñarol va a ir por el primer penal le va a pegar me parece Leo Fernández sí señor Leo Fernández remata primero Peñarol remata primero Peñarol habrá que ver se define se define el intermedio en el centenario va Leo Fernández ahí va a ir el ocho le va a pegar entonces Leo Fernández ahí va Fernández entonces para pegarle le va a pegar Leo Fernández está hablando Ostohich Colmejía hablando con Washington Aguirre seguramente del adelantamiento Darío hablando de obviamente de no moverse Ostohich Colmejía y Colmejía exacto le reitero lo que generalmente los árbitros hacen a los arqueros en cada definición por penales bueno que tienen que estar parados que tienen que tener un pie apoyado para no adelantarse y bueno después de esa charla de Ostohich con Aguirre y con Mejía ahí se va Mejía a la silla eléctrica ahí se va Mejía al arco para que bueno Leo Fernández sea el primero el primero será el ocho de Peñarol en remato le va a pegar la pelota Leo Fernández está Mejía en el arco de la Amsterdam está Ostohich está casi todo pronto va a comenzar la tanda de penaltis la tanda de penaltis ahí está Leo Fernández le va a pegar de pierna izquierda casi recto al arco Mejía el panameño bajo los tres palos emite la 98 nuevo impacto azul por el buen mundo va a dar la orden a Ostohich ahí va Leo le va a pegar Leo ahí va Leo toma carrera va Leo Fernández le pegó le robó al arco le robó al arco le robó al arco Leo Fernández le robó al arco Leo Fernández increíble le robó al arco Leo Fernández Darío le robó al arco realmente nadie podía esperar que Leo Fernández errara el penal le entró muy feo le pegó malísimamente rematadamente mal de abajo terminó allá en la tribuna de Amsterdam el primero el grito justamente del bolso anunciando que justamente ahora tiene que por lo menos tratar de atajar a Guerre le va a pegar Polenta va a ir Polenta para Nacional de Mistra el 98-9 impacto azul por el buen mundo el centenario va a dar la orden a Ostohich en el arco está Washington a Guerre va Polenta para la apertura va Polenta a Guerre a Guerre Washington a Guerre sobre el parante izquierdo Polenta quiso cruzarla pero pudo el zurdo se quedó con ella Washington a Guerre están en un penal cada uno cero gol parece que es la tarde de los zurdos que no están bien los zurdos cuando generalmente se los elogia que los que tienen zurda bueno son muy buenos también dije ahí va Guerre para tratar de poner las cosas iguales y hasta en esto están iguales el turno de Guzmán Rodríguez le va a pegar el zaguero le va a pegar Guzmán Rodríguez cae de pierna derecha recto el arco en la silla eléctrica Mejía le va a dar la orden a Ostohich le va a pegar Guzmán le va a pegar Guzmán Rodríguez va por el segundo penal Peñarol va Guzmán gol 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 de Peñarol Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez le pegó de pierna derecha la cruzó la cruzó sobre el parante derecho de Mejía para poner el 1 a 0 dos penales para Peñarol un gol ahora ahora va el juvenil Petit Guzmán Rodríguez como los mejores delanteros zaguero la patión fuerte como debe ser arrancarle el arco hacia la izquierda del arquero allá fue el arquero pero le dio bueno ahora viene el jugador Emanuel Petit ahí va el juvenil para pegarle le va a pegarle pierna derecha a ver qué hace Petit fue el autor del gol del empate va a dar la borde de nuestro fiche en el arco Washington Aguerre le va a pegar el juvenil va Petit gol 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 de Nacional Petit el juvenil una fealdía bárbara para pegarle de pierna derecha la cruzó sobre el parante derecho de Washington Aguerre para poner el empate dos penales para cada lado uno a uno en la tanda de los once pasos ahora viene Sosa ahora viene Sosa para Peñarol ahora viene el jugador Diego Sosa ahí está para pegarle el 19 le va a pegar Diego Sosa en el arco está Mejía Yamaka de izquierda derecha va a dar la orden a nuestro Hitch ahí va Diego Sosa le va a pegar Diego Sosa gol 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 por el carbolero Diego Sosa tercer penal segundo gol adentro apareció Diego Sosa viene Mauricio Pereira por fin un zurdo por fin un zurdo que convirtió no la cruzó decidió rematarla hacia ese palo hacia el otro fue Mejía ahora está dos a uno Peñarol le va a pegar ahora le va a pegar Mauricio Pereira le va a pegar el hombre que estaba en el fútbol ruso le va a pegar Mauricio Pereira de pierna derecha en el arco está Washington Aguirre arco de la Amperland va por el tercer penal nacional de hacer lo que darían igualados le va a pegar Mauricio Pereira para la orden de estos Hitch está Aguirre el arco va Pereira gol 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 de nacional Mauricio Mauricio Pereira de pierna derecha abrió el empeine la metió abajo sobre el parante izquierdo del portero Aguirre que fue sobre el palo derecho Darío Mauricio Pereira muy bien hacia el parante izquierdo de Washington Aguirre muy bien rematado por Mauricio Pereira como decíamos para poner las cosas dos a dos es el turno de Peñarol Rossi ahí va entonces Rossi para Peñarol va el número 30 Rossi va por el cuarto penal Peñarol en el arco está Mejía va Rossi va a dar la orden a estos Hitch está Mejía va ahora Rossi a ver qué hace Rossi le pegó Rossi y Mejía 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 se quedó con el penal Mejía se quedó con el penal el cuarto penal de Peñarol lo tiró muy anunciado Rossi de pierna derecha arriba sobre el paro izquierdo de Mejía que voló y se quedó con ella el palomenio el cuarto penal que erró el cuarto penal erró Peñarol que está está igualado Nacional con un penal menos viene viene Jeremia Recoba va Recoba entonces va a ir Recoba para pegarle seguramente con un apellido que le pega bien al eférico a ver si Recoba puede meter el penal número 4 y poner el partido 3 a 2 le va a dar la orden Osto Hitch conversa con Washington Aguirre ahí está para pegarle Jeremia Recoba el hijo del chino el hijo del chino Recoba el chino le pegaba formidable habrá que ver cómo le pega Jeremia el hijo va a dar la orden a Néstor Hitch ahí va ahí va Jeremia ahí va Jeremia ¡Gol! ¡Gol! de Nacional Jeremia Jeremia Recoba con un apellido la verdad con todo para pegarle la pelota de derecha cruzada sobre el parante de derecho de Aguirre que fue sobre la izquierda el cuarto penal el tercer gol de Nacional de Cantre Saborio me quedo con el remate de Rossi mal rematado el penal pero le quedó la posiada a Recoba y aquí Recoba con un poco el peso del apellido quería asegurarlo y lo aseguró muy bien ejecutado por Jeremia bueno Washington Aguirre viene Washington Aguirre para Peñarol le va a pegar Washington Aguirre para Peñarol le va a pegar el golero si lo erra Nacional es campeón del intermedio si lo erra Nacional es campeón del intermedio si lo erra Nacional es campeón del intermedio le va a pegar Washington Aguirre si lo hace Aguirre Nacional tiene que rematar el quinto penal ahí va a pegarle el portero ahí le va a pegar el portero Carbonero de gran partido Washington Aguerre, en el arco está el panameño Mejía va a la orden, va a Aguerre para alargar va a Aguerre para alargar ¡Gol! 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 de Peñarol Aguerre Washington Aguerre que pone el quinto penal el tercer gol de Peñarol y viene ahora y viene ahora Castro viene Castro para ganarlo viene Castro para ganarlo viene Castro para ganarlo si Nacional lo hace es campeón del intermedio le va a pegar a Alexis Castro le va a pegar a Alexis Castro le va a dar la orden a ver qué pasa con este penal en el arco Washington Aguerre arco de la tribuna de Antelan si lo hace Nacional es campeón va a ir Alexis Castro en la silla eléctrica de Washington Aguerre va Castro por el campeonato va Castro por el campeonato va Castro por el campeonato lo erró lo erró increíble lo erró increíble lo erró increíble Castro le pegó por arriba en el soltar se quedó parado Washington Aguerre lo erró Alexis Castro ahora sí quedaron igualado empieza el matamar le va a pegar Baez le va a pegar Baez Ale Férico a ver qué pasa con esta le va a pegar Baez busca Nacional ahora busca Nacional ahora el gol que le dé el empate Chilo Berra es campeón Peñarol Chilo Berra es campeón Peñarol le va a pegar Baez va a dar la bola ahí va Baez le pegó gol gol de Nacional Baez gol de Nacional Baez gol de Nacional Baez ahora va quién va ahora Darío Pedro Miran Milano está Mallada Camilo Mallada va Camilo Mallada hasta entonces va Mallada para Peñarol van no llevo no llevo bien la cuenta pero la verdad que van varios penales varios varios le va a pegar Camilo le va a pegar Camilo Mallada va a dar la orden el conjunto carbonero le va a dar la orden a estos hits en el arco está Mejía en el arco está Mejía le va a pegar Camilo Mallada ahí va Camilo Mallada Mejía gol 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 de Peñarol Camilo Mallada otro gol más Darío y ahora viene Mejía muy bien ejecutado por Camilo Mallada y bueno el turno lo pidió Mejía el turno del arquero tricolor se acomoda Aguirre habrá que ver entonces qué es lo que pasa con este tiro penal viene ahora el jugador Mejía va ahora a Nacional tiene que hacerlo si no es campeón Peñarol en el arco Washington Aguirre qué es lo que pasa nos da la orden a estos hits ahí va entonces Mejía se hace va a tomar carrera de nuevo ahí está entonces en el arco Washington Aguirre va a dar la orden a estos hits ahí va le va a pegar Mejía gol, 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 gol gol de Nacional Mejía gol de Nacional Mejía pero qué tanda de penales más larga Darío bueno muy bien ejecutado por el panameño Luis Mejía hacia el parante derecho de Aguirre Aguirre se jugó hacia la izquierda y es el turno nuevamente de Leo Fernández se va a pegar Leo Fernández arranca la tanda de nuevo se va a pegar Leo Fernández arranca otra vez la tanda ya patearon los 11 los 10 perdón ahora arranca otra vez la tanda se va a pegar Leo Fernández para dar la vuelta ahí empieza otra vez la tanda de penales en este mata-mata lo tuvo Peñarol lo tuvo en el final no han podido ganarlo Leo Fernández en el arco está Mejía vale oh lo erró lo erró lo erró Leo Fernández lo erró Leo Fernández el segundo penal que erra Leo Fernández increíble inconcebible cómo le pega el esférico no increíble increíble Leo Fernández segundo penal que remata que erra y que además lo patea de la misma manera por encima de la horizontal increíble bueno lamentable el 8 de Peñarol la verdad que he quedado sorprendido con lo de Leo Fernández increíble va para pegarle Polenta va para pegarle Polenta va para ganarlo Nacional va Polenta para el campeonato va Polenta para el campeonato goooooooool goooooool 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 Polenta 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 la pelota de pierna izquierda sobre el parante izquierdo de Aguerre Lebanó Nacional Lebanó Nacional campeón del intermedio Diego Polenta Diego Polenta ganó el conjunto tricolor la verdad en una tanda de penalti muy larga muy larga pasearon prácticamente como 21 o 22 jugadores increíble increíble la tanda de penalti más todavía tiraron muchos más la verdad ganó el conjunto de Nacional en la tanda de penalti más larga que he visto por ahora Darío prácticamente esto que te digo es la historia bueno sí lamentablemente y además lo otro además lo otro no había visto no había visto en ejecuciones por penales que el mismo que el mismo jugador rematara la misma en la misma tanda la verdad lamentable lo de Peñarol tuvo chance de liquidarlo un mismo jugador fue lamentable que rara de la manera que luego con Leo Fernández de la manera que le pegó la pelota y bueno la cosa que tiene la cosa tan linda que tiene el fútbol podemos contarlo podemos vivirlo disfrutarlo y definitivamente bueno hoy el campeón el Nacional en la definición por penales aquí en el Estadio Centenario de este torneo Intermedio una fiesta una fiesta la verdad lo que hemos vivido aquí en el Estadio Centenario hoy en la cual festeja la Tribuna Colombia hacia aquel sector fueron los jugadores nacional para bueno redistribuirle un poco a la entidad nacional nosotros prácticamente estamos cerrando el trabajo de acá Diego bueno la verdad que sí se viene la premiación pero la verdad que vamos cerrando ya de acá un poco del Centenario porque obviamente hay que hacer los trabajos a nivel de nota y estamos lejos no es lo mismo que estar obviamente en una cancha del interior tenemos más más este más lugares para poder viajar y bueno la verdad que ha sido un placer estar en esta finalísima en este partido que ganó Nacional mediante los tiros penales donde en un la tanda muy pero muy larga y agradecer eternamente a todos los publicitantes que tuvieron esta tarde a Gustavito Barriento con la gran locución comercial con lo de Leonzuc Carlos Leonzuc con lo que fue la previa y bueno toda la gente que nos apoya siempre día a día en este reitero en este transitar de la radio el micrófono y esto de vivir el fútbol de la manera que lo vivimos muchísimas gracias a toda la gente de impacto a toda la gente de 98.9 ha sido más que placer haberle estar con ustedes una vez más ya nos vamos a reencontrar por la Copa Auschwitz ya nos vamos a reencontrar por el torneo preventivo gracias por todo nos reencontramos chau chau